Tenemos en este momento información de último minuto, Alexandra Ocles no podrá salir del país y deberá presentarse periódicamente ante el organismo de justicia. Así lo resolvió la jueza Daniela Camacho en la audiencia de formulación de cargos en su contra y de cuatro personas por la presunta contratación irregular de kits alimenticios. La instrucción fiscal en este caso será de 90 días. En medio de un estricto protocolo de seguridad se efectuó la audiencia de formulación de cargos en contra de Alexandra Ocles, exsecretaria del Servicio de Gestión de Riesgos y cuatro personas más. El fiscal general subrogante Wilson Tuahinga los acusó del delito de tráfico de influencias en la compra de 7.000 kits de alimentos para entregar a familias afectadas por el COVID-19. Entre los elementos de convicción que presentó la fiscalía consta un informe con indicios de responsabilidad penal que efectuó la Contraloría a la adquisición de dichos kits, en donde se identificó posibles irregularidades en la contratación. Además de un presunto sobreprecio, pues el contrato se habría suscrito por 1.1 millón de dólares, cuando el valor debió ser de 700.000 dólares. Tras escuchar los argumentos de las partes procesales, la jueza Daniela Camacho acosió el pedido de la Fiscalía y dispuso la prisión preventiva para la exsecretaria Ocles y tres funcionarios más. Para el quinto procesado, en cambio, se dictó la prohibición de salida del país y su presentación periódica ante una autoridad judicial por estar contagiado con COVID-19. Según el artículo 285 del Código Integral Penal, el tráfico de influencias será penado con cárcel de tres a cinco años. Olga Velasco, Medios Públicos.